Yo saqué mi carabina con guaymaros venaeros para atravesar el cuero y al zorro come gallina pero la tarde se inclina, pero la tarde se inclina y no tengo que cenar Me voy al monte a cazar, me voy al monte a cazar pa' mi cualquier casejina Yo voy a soltar los perros, yo voy a soltar los perros y a ver si agarro un venado para ver si menos como con plátano sancocha Yo voy a soltar los perros, yo voy a soltar los perros y a ver si agarro un venado para ver si menos como con plátano sancocha Por aquí pasa un venao, brincando corriente abajo Le voy a salir a la tajo, y lo espero en lo quemado Deja el caldero montado, deja el caldero montado, llevo la leña en el lomo Esta noche me lo como, esta noche me lo como con plátano, zancocha Yo voy a soltar los perros, yo voy a soltar los perros, y a ver si agarro un venao Para ver si me lo como con plátano, zancocha Yo voy a soltar los perros, yo voy a soltar los perros, y a ver si agarro un venao Para ver si me lo como con plátano, zancocha Cazándonos por mi franco, cazándonos por mi franco Así, 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 hoy grabaré Maximino y hoy mismo lo comprobé Ocho tiros le zumbé, que yo yo tiro le zumbé Dale sabroso en el alfa y ningún odio en el blanco Ningún odio en el blanco, me zumbé por un barranco Y lo esperé en un boquete, a ver si con el machete Le podía costar pescuezo, pero ese bicho travieso Me pasó como un cohete La leña le echa a rodar, la leña le echa a rodar Que de la rabia que agarré La escopeta la quebré, la escopeta la quebré Y dije no caso más La escopeta la quebré, que la escopeta la quebré Dale sabroso en el alfa y dije no caso más Y dije no caso más, ya casi en la madrugada Llega la casa porreado, con papas terra uñao Y el estómago vacío, a beber guarazo frío con platano zancochado Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video